La idea hoy era contarles a ustedes que de todos los elementos que hay, de todas las dietas, de todos los años que hace que yo estoy trabajando en esto, si tuviera que hacer un resumen, traje tres conceptos muy concretos en los que yo actualmente estoy convencida que hay que centrarse, ya sea para bajar de peso o después para encarar un mantenimiento de ese descenso de peso de forma saludable y de forma realizable, inteligente, posible, es decir, vivir con ese peso al que llegaste o en el que estás bien, estás cómodo, en el que podés mantener, porque ese es el peso posible. Yo siempre digo, una cosa es el peso que tenemos, el peso ideal que dicen las tablas que tenemos que tener, según nuestra altura, estructura ósea, tipo de actividad física, etc. Y otra cosa es el peso posible. El peso posible yo le llamo aquel que tú podés mantener sin hacer unos malabarismos increíbles e integrándote a la vida, o sea, integrándote a elementos sociales, a salidas, a paseos, a vacaciones, a cumpleaños, a fines de semana. Estabilizarte en un peso sin el esfuerzo de una dieta, aunque a veces no implica esfuerzo. Para mí la alimentación inteligente es, una vez que tú cambiaste los hábitos que tenés que cambiar, llegaste al peso que querés llegar, poder mantener una vida saludable en el peso que querés disfrutando de la comida. Para eso yo centro, digamos, los conceptos, los conocimientos y todo lo que tiene que ver con hoy por hoy. O sea, si yo tuviera que decirte tres paradigmas, pienso en elegir una porción adecuada, cuidar la frecuencia con la que hacemos determinada comida. Y además pensar en, bueno, variedad, ocasión y frecuencia. Ocasión es cuando comemos eso. Frecuencia es cuántas veces, ya sea por día, por semana, por mes, o lo que fuera, comemos eso. Y porción obviamente tiene que ver con la cantidad que comemos. Antes pensábamos además en, yo dejaría pensar en términos de calorías, de vitaminas, de combinaciones, que son elementos obviamente que si estás haciendo un plan para bajar de peso, vos que lo hiciste, sabés que el profesional que está con vos te va guiando en un montón de variables, menú, combinaciones, etc. Después yo resumiría todo a estos tres elementos. Porción, frecuencia y ocasión. Muy bien. Y les cuento por qué. La porción, yo soy cada vez más convencida que si nosotros ajustamos lo que necesitamos comer a una porción adecuada, podemos darnos los gustos con todo lo que querramos. El tema es saber parar. El tema es que hay gente que te dice, no, yo un solo cuadrito de chocolate no puedo, necesito comer media tableta. O no puedo comerme media porción de pastas, tengo que comerme un plato con 70 ravioles. Es un aprendizaje y es una inteligencia también a la hora de preparar las demás cosas que acompañan a la comida. Si vos siempre buscás que haya verdura, ensalada, sopa, por ejemplo, acompañando una pasta, vas a poder comer la porción de pasta más chica y no quedarte con hambre. Claro. Si vos podés comer un plato y no volverte a servir, vas a poder comer lo que realmente necesitas en ese tiempo de comida. Porque el punto es, quizás a lo largo del día podrías comer más que la cantidad que estás comiendo. El tema es que en ese momento, si tú comes más de lo que necesitas, el cuerpo hace algo muy inteligente y es guarda. Por las dudas, que en la siguiente comida no le des. Exactamente. Vos acá marcás algo interesante, ¿no? En cuanto a, si bien se ven los platos como más grandes unos que otros, el plato viene a ser igual lo que cambia, es la cantidad. Exactamente. Y un consejo que quería darle a la gente es, generalmente hay gente que la percepción de lo que va a comer le influye mucho en decir, ¿estaba rico o no estaba rico? O sea, obviamente que entra por los ojos. Claro. Y me llenó o no me llenó. Bueno, lo que podés hacer para aprender a ajustar las porciones son dos cosas. Primero, no lleves los platos enteros a las mesas y a las fuentes. Y segundo, podés achicar el plato. Entonces, la percepción que te va a dar es que estás comiendo más cantidad de lo que estás comiendo. No es, es una ilusión, digamos. O no, no, no. En vez de tener el plato ese, la noche que trae. Es un tema de percepción. La misma porción en un plato gigante te va a parecer como que poquito te estoy comiendo. Esa porción en un plato más chico te va a parecer, mirá que adecuado lo que te comiendo. Pará, digan si esto no es tentador, ¿eh? Digan si esto, mirá acá. Claro, pero la cuatro, no, tres, cuatro carmen, no. Esto es tentador. Mirá lo que es ese, eso es impresionante. Bueno, entonces ese sería como el primer gran concepto. Achicá la porción. Achiquemos la porción. Tratá de controlarte. Come una sola vez y no vuelvas a ser bien. No hay que hablar, repetir, no, ni hay que hablar. Depende de qué. Claro, no, te digo. Bueno, en este caso no. No, no repitas, no repitas. El otro tema importantísimo es la frecuencia. Si vos vas a estar comiendo algo que no está dentro de la propuesta para bajar de peso o tampoco está dentro del mantenimiento, cuanto más lo repitas en la semana, más probabilidades tenés de irte de ese margen recomendable. Seguro. Entonces, hay alimentos que son los más calóricos o los que tenemos que cuidarnos más o que de repente son los que nos gustan más. Cito por ejemplo, alimentos más calóricos. Alimentos más calóricos. Todo lo que son dulces. Dulces ni que hablas. Harinas. Harinas combinadas con dulces. Porque las harinas en lo que es pan, galleta, pasta, papa, arroz, en la porción adecuada son necesarias. A ver, alcohol por ejemplo. Bebidas alcohólicas. Cuestiones dulces. Snacks. Todo lo que hace al, por ejemplo, pan con la comida. Claro. Todos esos elementos, si vos los incluís sistemáticamente, lo que vas a tener es un aumento calórico permanente. Por lo tanto, se te va a ir el peso de lo que querés. Entonces, la frecuencia con la que incluís determinados alimentos va a ser importante. ¿Qué quiero decir con esto? Que está bueno ese concepto de una vez por semana tenemos un plato elegido, algo que me gusta mucho lo dejo para dos veces por semana, pero no lo repito en el mismo día. Y algo importante también, y esto lo digo de atrevido, pero en realidad basándonos en la experiencia, cuando te estás haciendo la dieta para reducir peso, que te dan una comida a la semana. Es una comida, no un día. Ah, claramente, sí. No es el desayuno, el almuerzo, la merita y la cena. Porque si vos te tomás el día libre, retrocedes unos cuantos casilleros y el esfuerzo que hiciste... Bueno, mucha gente lo que hace también es, de lunes a viernes, hace el esfuerzo de viernes a lunes, lo tira, digamos, y lo que obtiene con suerte es un empate. Claro. Entonces, lo que te pasa ahí es que te desmotivás, porque es mucho la energía que le tenés que poner. Obvio, obvio. Energía, tiempo, dinero, cabeza. Por supuesto. Bien, y el tercer tema es la ocasión de consumo. Atento, atento. No es lo mismo una golosina, un refresco o un snack en una ocasión de cumpleaños, fiesta, vacación, fin de semana, que una merienda a mitad de la mañana en la escuela. Yo doy siempre ese ejemplo. Yo creo que todos los alimentos, en porción, ocasión y frecuencia adecuados, pueden ser incluidos y las personas podemos vivir sanamente. O sea que sabor y salud pueden convivir felizmente. El tema es que hay momentos y momentos. Hay momentos que realmente no es la ocasión indicada para algunos alimentos. Y eso yo hago mucho hincapié porque entonces desterramos ese mito de hay cosas que no se pueden comer o hay alimentos que están prohibidos o hay alimentos que hay que eliminar de la dieta. Yo soy anti esas dietas que eliminan grupos enteros de alimentos. A ver, no es lo mismo tengo un asado de amigos cada 15 días o al cabo de un mes tengo uno que cortar todos los días para comer el almuerzo, ir a una parrillada y comer todos los días. Bueno, si comés todos los días afuera es una rutina. Cuando algo se transforma en una rutina tenés que prestarle una atención especial para que sea dentro de lo adecuado. Obviamente. Pero con esto lo que quiero decir es, si nosotros prestamos, cuidamos estos tres aspectos que para mí son como los nuevos paradigmas de la dieta, eso es en lo que yo me centro para pensar en ya sea para bajar de peso o mantener, tener una alimentación real, posible, disfrutable y en el cual conviva lo saludable pero también lo alegre, lo divertido, lo disfrutable. Porque no hay otra palabra. Estos tres elementos de ocasión, porción y frecuencia son como ejes en los que personalmente, o sea es un creo personal, una creencia personal, yo baso decir bueno, esta es la forma en que yo encuentro que podemos comer todo lo que queremos sin engordar y sin enfermarnos y sin llegar a decirle no, de esto ya no podés comer más nada. Y además también transformar los hábitos. ¿Por qué me ponés la imagen de él? Sí, es una persona saludable, es una persona que luce realmente bien. Está de Navidad. Bueno, yo tengo que saludar hoy a mi acompañante de lujo. ¿Quién? Vino mi pequeña cachorra al canal, al estudio. ¿Se anima a venir? ¿Se anima a venir? ¿Cómo se llama? ¿Emi? 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 ¿Emi querés venir? ¿No? Es perfil bajo, muy bien. Perfil bajo. Ella acompañó hoy a mamá al canal. A mamá, muy bien. Porque bueno, no podíamos estar en este momento a la escuela así que vino conmigo. Pero igual está con el deforme. Muy buena. Claro, porque tiene que volver. ¿Cómo estás, encanto? ¿Andas bien? Muy bien, ahí saludó. Porque tiene que volver, porque tiene que volver al colegio. La verdad que es un bombón. Otro día viene el bombón grande. ¿Cómo no? Bueno, ahí está. Bueno, gracias, Fede. No, gracias a vos. Nos vemos semana que viene con otro tema. Hábitos saludables es fundamental. Y como dices, no hay alimentos prohibidos. Sí, hay que saber cómo, cuándo y dónde comerlos y en qué cantidad. Exacto, esa es la idea. Bueno, muchas gracias.